Bienvenidos. Mi nombre es Sofía Esteve. Soy la directora de Alcance de la Familia y de la Comunidad de Creative Options. Esta presentación es sobre el movimiento. Dominando el movimiento, los bebés mueven sus ojos, bocas y cuerpos para buscar consuelo. Los bebés se desarrollan desde arriba hacia abajo, comenzando con sus cabezas y cuellos, sus troncos, brazos y piernas y finalmente sus dedos de la mano y dedos de los pies. A medida que crecen, continúan mostrando determinación para dominar el movimiento, el equilibrio y las habilidades motoras finas y gruesas. Moviéndose y aprendiendo. Los niños pequeños están constantemente en movimiento. Eso es lo que hacen los niños pequeños. Aquí tiene un enlace donde puede bajar este folleto que tiene muy buena información sobre los niños en movimiento y la importancia del movimiento en los primeros tres años del niño. El movimiento de todo tipo estimula el desarrollo de los niños pequeños de las siguientes maneras. Desarrollo físico. Los niños pequeños aprenden sobre su cuerpo y se hacen fuertes al moverse. Desarrollo intelectual. Los niños aprenden habilidades para resolver problemas mientras prueban. Diferentes acciones. Comunicación. Es una de las primeras maneras en que los niños expresan sus pensamientos y sentimientos. Contruyendo relaciones fuertes. Las relaciones con las personas que amamos se nutren a través de nuestras experiencias con ellos. Confianza en sí mismo. A medida que los niños utilizan sus cuerpos para descubrir el mundo, adquieren conocimiento, fuerza y habilidades para decir, ¡Puedo hacerlo! Balanceándose y rodando. Un recién nacido girará la cabeza cuando oiga tu voz. A los cuatro meses, él o ella estará llegando y agarrando para explorar cómo funcionan los objetos. Él o ella te hablará con su cuerpo mientras se mueve, se dobla y alcanza. Al final del primer año, su bebé aprenderá a rodar, sentarse, gatear, levantarse para ponerse de pie y tal vez incluso empezar a caminar. Actividades de movimiento para usted y su bebé. Tiempo de barriga. Siga al líder. Los bebés le encanta verlos, imitarlos y bailen juntos. Con relación al tiempo de barriga, es muy importante que se supervise a los bebés durante este tiempo. Tienen sus marcas listos fuera. De 12 a 24 meses. Los niños pequeños sienten independencia y confianza en sí mismo. Dicen a medida que avanzan de pie a caminar y a correr. Aprenden sobre el tamaño y la forma a medida que ve que puede caber su cuerpo en una caja, pero no en otra. Los niños pequeños usan su cuerpo para comunicarse con usted. Empiezan con gestos sencillos como el señalar. A los 24 meses será un gran comunicador, aprendiendo muchas palabras y frases nuevas para añadir a sus gestos. Actividades de movimiento para usted y su hijo pequeño. Mover y surcar. Anime a su hijo pequeño a moverse libremente a cualquier tipo de música. Describa las acciones de su hijo. Establezca una carrera de obstáculos. Y participe en un juego de dedos como su araña. Mírame ahora 24 a 26 meses. Entre las edades de 2 y 3, niños comienzan a obtener más control de su cuerpo. Escalar, balancearse, gatear, girar, deslizarse, rebotar y saltar son infinitas fuentes de diversión. Úsan su imaginación para mostrar lo que están disfrutando de su mundo. Y las actividades deben proporcionar a los niños experiencias que aprovechen su curiosidad natural y fomenten la astroexpresión. Actividades de movimiento para usted y su niño mayorcito. Llévame al parque de recreo. Ponlo todo junto. Juega un juego y pregunta a tu hijo de 2 años. ¿Puedes ir a buscar tus zapatos azules? Esto ayuda a su niño a aprender a poner sus ideas en acción, lo que también fortalece la confianza en sí mismo. Actuar. Actúa historia usando música o baile. Historias de animales, banda de marcha, limpieza de la casa, escenas de viento, lluvia de la naturaleza, imágenes de fantasía, etc. Asigne un nombre a ese movimiento. Aplaudo, pisotee el ritmo del nombre de su hijo y haga que baile mientras canta su nombre. Muy divertido. Envolviendo a la presentación, esperamos que esta información le haya proporcionado una comprensión de por qué movimiento apoya el aprendizaje y el desarrollo. Puede comunicarse con Paola Correa, su enlace familiar al 720-767-2885, si tiene preguntas sobre esta presentación. Por favor, únase a nosotros en el Zoom de preguntas y respuesta en vivo donde hablaremos sobre el movimiento. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Flash! ¡Gracias! Gracias.